...mente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección. Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, sonaste. El que no riega no gana, mi querido miembro. Ninguna estrategia es infarible. Todo depende de la concentración de la defensa. Y a veces, ni eso es suficiente. ¡Otro gol, señores! En el boxeo ya hubiesen tirado la toalla. Ya no hay chances de hacer nada a esta altura. Atrevido como pocos, encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Lo de hoy es impresionante. Ya convirtió cuatro goles. ¿Alguien lo va a parar?